Miren, este crecimiento de los motivos delictus se da a partir de todo lo que el gobierno le acepta a la FARC. De aceptarle que en el caso de la FARC, el narcotráfico es delito con exo, con el delito político, que no hay extradición, que no hay cárcel, hay elegibilidad, etc. Toda esa oferta de impunidad, además de haber suspendido la obligación, de decir que la erradicación tiene que ser voluntaria, allá que el país tenga este crecimiento. Porque creían que era una condición necesaria para la paz, pero tenemos muchos problemas internos por eso y los vamos a pedir a la comunidad internacional. ¿Cuál es interno? Una economía que tiene ese crecimiento en narcotráfico, porque es una economía fiatísica, acaba con la economía legal. ¿Cuál problema interno? El problema de la drogaísima. El problema de la criminalidad que se está generando alrededor de ese narcotráfico. Y empezamos a tener problemas externos. En la medida que sigan estas siglas y esta impunidad, pues hoy los Estados Unidos, mañana otros países van a decir que Colombia no hace nada contra eso. Entonces, los Estados Unidos era de esperarse. Como vamos, los problemas internos son muchos y los problemas internacionales van a ser otros. El gobierno dice que en la parte de los Estados Unidos es que está pobre, y en las partes de los Estados Unidos no es adecuada, no es necesario que el gobierno no va a reemplazar a los profesionales. Hombre, gran. Ya, queridos amigos, ¿qué más les? Yo no tendría que agregarles a lo que les acabo de decir sobre el tema, los tiempos suyos, que ustedes son cortos, que ustedes son muy generosos ustedes. Pero, presidente, ¿está esa la respuesta a quienes decían que usted estaba mintiendo en Atenas cuando hablaba de un crecimiento desbordado? Pues, hombre, yo siempre procuro tomar lucas, queridos comunicadores, las cifras que dan los órganos nacionales entre los ciudadanos. Entonces, soy brejo a tener cuidado en sustentarlo conmigo en esas cifras. Ustedes saben que la misma cifra de Naciones Unidas que es malvada, trae otro agravante, dice que en los últimos dos años, lo hizo el año pasado cuando encontró el 25 de la edad, lo que en los últimos dos años había crecido en mayo por el país. O sea que por donde se miren, las 188 mil de los Estados Unidos con la denuncia de Naciones Unidas es grave, es de factores reales. Ustedes van a los sitios poca menos y ven ustedes hoy una gran puja de rivales y dicen que no se puede sostenir, eso acaba con la economía productiva del país, el país ya lo ha venido. Ustedes van por la carretera de Tumaco, se bajan, parquean el carro en La Berma y ahí se utiliza esto a los ajustes de Tumaco. Lo mismo en la carretera Medellín-Cartagena. Es sumamente grave esto para el país. Y entonces el gobierno dice que no renunciamos al acuerdo a la comunicación. Puede que en el acuerdo el gobierno se haya reservado el derecho a la comunicación, pero hay un problema en el acuerdo, que es la obligatoriedad, el gobierno lo que se denunció es a la erradicación obligatoria. Todo queda como erradicación voluntaria. Y fuera del acuerdo hay el compromiso político del gobierno de no fumigar. Yo creo que se hace mucho daño. El presidente y el presidente de la economía.